Y vamos a escuchar por último a Rosa Cañete Alonso Ati, de República Dominicana, de la oficina Oxfam en República Dominicana y coordinadora de la campaña Iguales, que es una campaña de lucha contra la desigualdad en América Latina y el Caribe de Oxfam. Bueno, muchísimas gracias a Claxo por darnos un espacio en este debate y por trabajar aliados con nosotros en un acuerdo común de enfrentar la desigualdad y sus causas. Y en este esfuerzo que hace Claxo por poner a la academia a participar en este debate de ideas que hay alrededor de la desigualdad. En el fondo es más bien un debate político que técnico. No sé si me pueden poner la presentación. El trabajo que les voy a presentar se basa en una investigación que tuve el placer de dirigir el año pasado y que lanzamos y que se titula así, Privilegios, que niegan derechos, ¿no? Y que aborda los temas de la desigualdad extrema y del secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. Es extraño para una organización como Oxfam, que es un genu gubernamental que trabaja que trabaja en la lucha contra la pobreza. Nos cuestionan mucho por qué hemos empezado a hablar de desigualdad, ¿no? Y lo hemos hecho porque definitivamente tras muchos años de trabajo intentando enfrentar la desigualdad y sus causas, la pobreza y sus causas, nos hemos dado cuenta de que la desigualdad está en el centro, es la base estructural de por qué es tan difícil reducir la pobreza. Y también, de hecho, durante muchísimos años, tanto la academia, muchísimos organismos multilaterales, las propias ONGs, nos hemos centrado en hablar de pobreza, la pobreza, estrategias políticas para enfrentar la pobreza y realmente esto estaba ocultando una parte muy importante de la ecuación, que es la riqueza. Nunca hablamos de riqueza y este enmarque que se ha hecho durante décadas, de que el debate era sobre cómo reducir la pobreza, es un enmarque que privilegia a los que son ricos. ¿Por qué? Porque se oculta la relación dinámica que se da entre que unos no tengan y que otros sí tengan. Y esto es una relación dinámica que sí nos permite el concepto de la desigualdad. La desigualdad es un concepto referencial y nos permite mostrar la lucha de intereses que hay detrás de que unas políticas públicas se aprueben o no. Mientras que la pobreza nunca nos ha podido mostrar cómo se daba toda la otra parte y por qué no éramos capaces de que, si sabíamos, si todos sabemos cuáles son las políticas públicas para enfrentar la desigualdad, no se pongan en marcha o no se profundicen. En cambio, vemos cómo los intereses detrás, el conflicto de intereses que muestra la desigualdad y la necesidad de la discusión de esos intereses de manera mucho más abierta en la arena pública y democrática facilitaría el que pudiéramos empezar a desnudar dónde y cómo se toman las decisiones y cómo los intereses de las grandes mayorías muy a menudo son ocultados. Esto también va muy enmarcado. Otro concepto que ha ayudado mucho a la despolitización del movimiento, en mi opinión, y que tiene que ver también con este enmarque en pobreza, es el concepto de sociedad civil, que se posiciona de manera muy fuerte a partir de los noventa, o sea, se revive y es muy empujado también por organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que lo empujan fuertemente y todos los organismos que donan fondos para la lucha contra la pobreza utilizan este marco. Ahora lo que hay que hacer con la crisis de la deuda en América Latina y este rol de los estados que han sido muy grandes, que hay que reducirlos, que han sido irresponsables en el uso de los recursos, aparece este nuevo concepto, o nuevo, vuelven a traer este concepto de sociedad civil, nos dicen a todos que lo que hay que hacer es fortalecer la sociedad civil, pero en contraposición con el Estado. Y enmarcan dentro de esa sociedad civil, esconden de nuevo el conflicto de intereses y meten en un mismo saco desde asociaciones empresariales a una junta de vecinos a un movimiento social. Y vuelven a despolitizar el conflicto de intereses que hay dentro de ese saco. Parecería que todos vamos juntos, se crean en América Latina, en todos los estados de la región, la solución era vamos a crear mecanismos de participación. Y la sociedad civil va a tener un puesto ahí para dialogar sobre cómo se gestiona el hospital, cómo se gestiona la escuela, cómo se gestiona... Pero realmente lanzan a las organizaciones más desfavorecidas a participar en espacios totalmente desiguales, con capacidades totalmente desiguales y con mucha captura de por medio. De hecho, los resultados de todas estas instancias de participación no han sido el esperado, porque los resultados seguimos viendo que son los mismos, con ciertos avances, claro, pero no se han transformado las políticas públicas como hubiéramos esperado alrededor de esta participación. Y por eso quería hacerse fuerza en este enmarque que nos traen con ciertos conceptos de la pobreza, la sociedad civil, y cómo son utilizados a la hora de invisibilizar los conflictos que son necesarios visibilizar a la hora del debate público. Y los resultados, un poco de todo esto, pues conocemos, ¿no? Hay unos que ganan y otros que pierden, ¿no? Y tras décadas de democracia vemos cómo los derechos económicos y sociales son todavía absolutamente diferenciados. O sea, una de las principales funciones de una democracia es garantizar iguales derechos a su población, y esto es evidentemente que en América Latina no está ocurriendo. En educación vemos cómo una persona del quintil más rico, del 20% más rico, se espera que tendrá 12 años de escolaridad, mientras todavía en promedio una persona del 20% más pobre no se espera que tenga más de 5.5 años de escolaridad. Lo mismo ocurre en salud, que es bien duro, ¿no? O sea, los niños pobres en Bolivia, Honduras, Haití, República Dominicana y Colombia tienen de dos a cinco veces más probabilidades de morir en el primer año de vida. Y esto es porque no hay políticas públicas que garanticen iguales derechos a la población. Este es el derecho a la vida, ¿no? El que estamos hablando. Si nos vamos a ver las políticas públicas, la fiscal es un claro ejemplo de cómo se siguen privilegiando los intereses de unos frente a otros, mientras es una política que tiene un alto potencial en la redistribución del ingreso, en América Latina está absolutamente desaprovechada y en algunos casos lo que hace es profundizar las desigualdades. Vemos cómo, este gráfico que les muestro, nos habla de la tasa efectiva de tributación del 10% más rico de las personas en los diferentes países de la región. En promedio, la tasa efectiva de tributación en el impuesto sobre la renta, que se supone que es el más redistributivo de todos, ¿no? Es el que va a atacar a los que hace pagar a los que más tienen, en teoría. Resulta que cualquier empleado público en América Latina paga alrededor de un 20% de impuesto sobre la renta, se lo retienen, y una persona del 10% más rico de la población está pagando de manera efectiva alrededor de un 5%. ¿Por qué? Porque hay 40.000 exenciones que les permiten que la mayoría de sus ingresos no tributen, como por ejemplo en los intereses del capital, en las rentas del capital, en muchos países estén exentas. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿a quién beneficia, no? Es evidente a quién beneficia y es increíble que esto siga ocurriendo en la región. Bueno, otro ejemplo claro de todo esto, Tego ha planteado el tema de los paraísos fiscales, o sea, la existencia todavía y la legalidad de los paraísos fiscales, que es un tema que Oxfam también trabaja mucho, es evidente que solo privilegia a los que más tienen. Y además, los economistas en general ya han, o sea, nosotros hicimos una carta el año pasado de muchísimos economistas de prestigio a nivel mundial, planteando que no tienen ninguna utilidad económica, o sea, ni siquiera para el crecimiento económico, si ese es tu fin, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿cómo puede ser que nuestros estados no nos estén representando con esto? O sea, es realmente indignante. Y el gráfico es del volumen de recursos que están en paraísos fiscales latinoamericanos, ¿no? Y cómo va creciendo en el tiempo, ha crecido más de cinco veces en los últimos años. Otro ejemplo claro son los salarios. O sea, este gráfico muestra que el salario mínimo, el salario mínimo legal, que legalizan nuestros estados que nos representan, nuestros gobiernos que nos representan por ley, resulta que la mayoría de los países de la región no cubren ni el mínimo de subsistencia para pagar la canasta básica de los más pobres. Y esto es que nuestros gobiernos están legalizando salarios que a la gente que trabaja, que ya es un lujo, con un trabajo formal, los mantiene en pobreza. ¿No? O sea, aquí en beneficia tener salarios tan bajos, ¿no? O sea, es algo que nos tenemos que preguntar. Otro dato importantísimo es el tema del género. O sea, mire, en el 1% más rico, en el 10% más rico, en donde sea, las mujeres estamos más discriminadas, ¿no? Y todavía esto es un tema que hasta te cuestionan, ¿no? Cuando los datos son aplastantes. En cualquier país de la región hay más mujeres pobres que hombres pobres, todavía ganamos un 22% menos que los hombres, pese a haber alcanzado ya niveles de formación mucho más elevados que los de los hombres y tenemos mejor calidad en los resultados en los aprendizajes que obtenemos, nos centramos en que había que estudiar, eran las mujeres que tenían que esforzarse en estudiar más, ¿no? Porque ese era el problema. Pero resulta que eso ni siquiera todavía nos ha traído la posibilidad de cobrar igual o de tener las mismas garantías, ¿no? A pesar de incorporarnos al mercado laboral. Y esto también está muy vinculado al tema de la economía de cuidado, también absolutamente escondido en el desarrollo de políticas públicas, la falta de priorización de políticas de protección social de los de los Estados que permitirían que se repartiera la carga del trabajo, satura absolutamente el día de las mujeres, los datos de uso del tiempo son aplastantes. O sea, las mujeres en Guatemala, las mujeres en Guatemala le dedican al trabajo no remunerado, al trabajo no remunerado, 7 horas al día, ¿cómo van a insertarse en el mercado laboral de una manera igualitaria? Estén formadas o no, ¿no? En promedio. Por lo tanto, es evidente que la democracia no está trayendo sus frutos y cuando vemos los datos de desigualdad de riqueza, esto es aún mucho más impresionante. El 10% más rico de la región en América Latina concentra el 71% de la riqueza. 32 personas en América Latina tienen tanta riqueza como la mitad de la población más pobre en la región, 300 millones de personas y todavía no hay políticas públicas ni para tener datos sobre riqueza en la región, porque ese es otro problema, o sea, los estados no le prestan atención a esto, ni para diseñar políticas públicas que ayuden a esta redistribución. Esto nos llevó a calcular, por ejemplo, e intentar que la gente entienda mejor de cuánto estamos hablando, cuántas horas tendría que trabajar una persona del 10% más pobre de cada uno de los países de la región para ganar lo que gana en un mes un multimillonario de su país. Cuando hablo de un multimillonario es con más de 30 millones de dólares en su haber, que son de los pocos datos que han salido de riqueza en la región, ¿no? Los datos son abrumadores. Por ejemplo, el peor de todos, que les resalto ahí, es en Honduras, donde una persona del 10% más pobre tendría que haber comenzado a trabajar antes de la llegada de Cristóbal Colón para ganar lo que gana en un mes uno de estos multimillonarios. Y cuando nos dicen, bueno, ustedes como que tienen envidia, están impulsando la política de la envidia, ¿no? O sea, ¿por qué les preocupa tanto los ricos, no? Preocúpense de los pobres. Pues la verdad es que nos preocupa porque el poder económico es también poder político. Y es lo que lleva a que las políticas fiscales representen los intereses de uno y no de otros, es lo que lleva a que en las negociaciones salariales se acaben representando los intereses de la patronal y no de los trabajadores. Y esto es a lo que hemos llamado el secuestro de la democracia, ¿no? Como las élites políticas y económicas capturan, o sea, la concentración de poder y la concentración de riqueza, igual de la mano, pervierten las instituciones y los procesos democráticos. De manera que dos funciones básicas de la democracia, que es la garantía de iguales derechos o la garantía de que haya un igual peso de los diferentes intereses que hay en una sociedad en el debate público no se cumplan, ¿no? Y que acabemos privilegiando los intereses de unos vía los procesos democráticos y no los de otros. Y estas caras del secuestro de la democracia son muchas, ¿no? La gente cuando hablas de este concepto, aunque dice, ¿de qué está hablando? Se llama de muchas maneras, se llama, por un lado, y algunos de estos métodos son legales, otros son ilegales, pero son todos ilegítimos, ¿no? Lo que es el lobby empresarial que se hace en los gobiernos, la influencia, la definición de políticas públicas, las puertas giratorias, la corrupción, también, la corrupción, la asignación de contratos sin licitaciones, la sobrevaluación de obras que se hace también, ¿no? Y ahora está muy debatido. El clientelismo que va desde la compra de votos hasta también el reparto, el botín del Estado repartido entre los adscritos a un partido, en vez de garantizar que tengas el mejor servidor público, el que sepa más, el que lo haga mejor, hasta la priorización de programas y políticas que garantizan votos, ¿no? Y que generan paternalismo, que se dan favores, se convierten en favores y no en derechos. Todo esto, y por supuesto el control de los medios de comunicación, que tú has explicado muy bien, tanto desde el sector privado como desde el sector, desde las clases políticas también en la región, hace que no se hable de lo que le interesa a la población o de lo importante, sino que se hable de lo que ellos quieren y con el enfoque que ellos quieren, ¿no? Entonces, esto evidentemente afecta fuertemente a la democracia y el caso Odebrecht, quería tocar, si me permite, el caso Odebrecht es un claro ejemplo de todo esto que está aquí, ¿no? De este financiamiento ilícito, sobrevaluación de obras, financiamiento a partidos, sobornos para conseguir licitaciones, o sea, Odebrecht es el claro ejemplo de todo esto, pero a mí hay algo que me preocupa mucho del caso Odebrecht, y es que se está enmarcando como que es un problema de la clase política y de lo público, por lo tanto, ¿no? Y nadie está hablando del rol de las élites económicas, de todas las empresas nacionales que estaban vinculadas a las obras que ha construido Odebrecht con sobrevaluaciones, y les digo que si hacen una prueba de mirar cuáles son las empresas nacionales que se vincularon a esas obras en cada uno de nuestros países, y entran en los Panama Papers, meten el nombrecito, yo hice el juego, todas ellas aparecen en los Panama Papers. Nadie está hablando de esa élite empresarial vinculada al proceso también, y esto es un problema, porque este enmarque de la corrupción como un problema de lo público solo, y de la clase política, ayuda también a una deslegitimación fortísima del Estado y de lo público, y eso va absolutamente en contra también de la posibilidad de impulsar políticas fuertes contra las desigualdades de nuestros gobiernos y desde nuestros estados, porque esa clase media que ven ahí, y que se ha hablado tanto del aumento de la clase media en la región, medida por un indicador económico, no medida por el concepto sociológico de lo que es clase, pero bajo este enfoque, este aumento de las clases medias en la región, realmente no son clases medias que juegan ese rol que juegan en Europa de diálogo y de defensa del contrato social con lo público, son clases medias económicas que en realidad lo que hacen es, lo que han hecho es tener una mejor económica, ir a buscar servicios privados para garantizarle la mejor calidad a falta de servicios públicos de calidad en general, se están yendo a la búsqueda de servicios privados porque no creen en el Estado, no creen que el servicio público sea de calidad y por lo tanto no están jugando ese rol de defensa de los servicios públicos, ni demandando que sean mejores en la mayoría de la región, esto con, hay contextos diferenciados por país, pero por lo tanto no juegan un rol clave que deberían estar jugando y es más, en cuanto con esta desaceleración que empieza a afectar a toda la región, es muy probable que de un golpe vuelvan a engrosar las filas de ese servicio público que se entiende, el que ya se habían liberado, el que ya no tenían interés en que fuera bueno, van a tener que volver a él porque van a tener que, van a volverse al grupo de los vulnerables y los vulnerables van a volver al grupo de los pobres, ¿no? Fernando, ya, no sé por dónde veo, ah, ahí, esta deslegitimación de lo público va también asociada, y estos son datos del latino barómetro en el 2016, en que vemos que cada vez aumenta más la deslegitimación de la evasión de impuestos, ¿no? La gente no está apoyando esto, entiende que el Estado es corrupto y por lo tanto hay cierta aceptación de que no pagar impuestos es válido, tenemos a un Macri hablando de esto, tenemos a un Trump haciendo gala de lo listos que son, ¿no? Entonces, este es también un fuerte problema para la democracia. Otro tema importante, y la democracia en sí, ya, yo no pongo esto. Este gráfico nos muestra también el latino barómetro, cuánta gente piensa que el gobierno gobierna para los poderosos y no para las grandes mayorías, y como ven, en la franja roja, la gran mayoría de la población en América Latina no está confiando en sus gobiernos ni en sus estados. Creen que gobiernan para los poderosos, porque es verdad, están gobernando para los poderosos. Entonces, y esto afecta la participación en lo político, afecta la defensa de lo público y por lo tanto las estrategias de lucha contra la desigualdad. Así que, finalmente, creo que es importante que se repiense mucho la relación de los gobiernos en América Latina con las tensiones necesarias que debe haber con los movimientos sociales, que haya una democracia más radical en el concepto de la pro. Es importante también defender el espacio público y ponerlo al interés de las grandes mayorías, y eso pasa necesariamente por atacar los intereses también de las élites económicas nacionales, no solo de las internacionales, y de redistribuir en ese sentido. Sin nada de esto, la democracia seguirá siendo de mala calidad y habrá pocas posibilidades de que la lucha contra la desigualdad avance de la manera que debería avanzar para garantizarle derechos a las grandes mayorías. Hay que tocar necesariamente los privilegios de unos pocos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos